Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Hoy día estamos miércoles 6 de junio, chicos, del 2020. Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Pero antes de trabajar, chicos, les quiero decir algo. Vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros amiguitos que se está incorporando ahora para trabajar con nosotros. ¿Ustedes quieren saber quién es el amigo que se ha incorporado ahora? ¿Sí? Es Diego, chicos, ¿ya? Diego se está incorporando con nosotros para trabajar. Entonces, vamos a empezar. Sí, el día de hoy vamos a trabajar en área de comunicación, chicos. Vamos a conocer una nueva letra. El día de hoy, chicos, vamos a conocer la P. ¿De quién será la P? ¿Te acuerdas? Hicimos la M. ¿De quién? De mamá. Ahora nosotros vamos a trabajar la P de papá. Muy bien, chicos, la P de papá. Entonces, les voy a poner aquí su nombre. ¿Sí? Recuerden que se escribe con mayúscula. Si yo le pongo así, dice papá. Pero él es papá, no, él es papá. Entonces, lleva un acento, chicos, en la vocal A. Muy bien. Tenemos acá la P mayúscula y la P minúscula. Muy bien. ¿Recuerda? P de papá. Muy bien. A la letra P, chicos, vamos a unirle vocales. Tenemos la A, E, I, O, U. Le vamos a unir con la vocal. ¿Y qué nos saldrá? Bueno, empecemos. La letra P más la vocal A, ¿qué nos sale, chicos? Muy bien, nos sale pa. La P más la E me saldrá te. La P más la I me sale pi. La P más la O me saldrá po. Y la P más la U me saldrá pu. Muy bien, chicos. Esto es lo primero que vamos a hacer. Recuerda que es la P de quién? De papá. Ahora te voy a demostrar mis ojos. ¿Sí? Que están fáciles, chicos. ¿Qué es lo que vas a trabajar? Aquí. Mira, tu primera hoja, ¿qué vas a hacer? Vas a pegar serpentina sobre la P. La P de papá. Pegamos serpentina. Lo pintamos muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bien. Nuestra segunda hoja de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar la imagen y con tu lápiz vas a hacer la P. La P minúscula. Desde el puntito, chicos, vas a partir. Trabajamos la P. Y la otra hojita que vamos a trabajar es esta. Vamos a juntar la letra con la vocal. Si yo junto P más A, ¿qué nos va a salir, chicos? Pa. Muy bien. Entonces, lo que vas a hacer es juntar la letra con la vocal, que es lo que te va a salir. ¿Sí? Muy bien. Ahora, chicos, nosotros vamos a trabajar una... Ya no va a ser la letra, vamos a trabajar una sílaba. ¿Qué es la sílaba? Para empezar con... Pa. Muy bien. Acá está la sílaba de la pa. Por ejemplo, yo tengo pa de pato. Muy bien. Ahora, yo tengo figuras aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner su nombre. Muy bien. Empecemos, chicos. ¿Cómo se llama? Papa. Muy bien. Le ponemos su nombre. Pa. Pa. ¿Cómo se llama? Pera. Le ponemos su nombre. Mi amigo se llama... Pato. ¿Cómo se llama? Ajá. Muy bien. Es una pantera. La pantera rosa, ¿verdad? ¿Y quién es él? Ya empezamos. ¿Quién era? Papá. Y papá se escribe con más... Yúlcula. Muy bien. ¿Qué le falta para que diga papá? Si no, va a ser igual que él. Papá. ¿Qué le falta? La tilde. Muy bien, chicos. Ahí dice papá. Si no, va a ser como el papa. Él es papá. Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encerrar en un círculo las figuras que empiezan con pa. Por ejemplo, papá. Si empieza con pa. Papá empieza con pa. Pato empieza con pa. Pera empieza con pa, chicos. Nuevamente. Pera. No. No. No empieza con pa. Yo se le pongo una X. Pantera. ¿Empieza con pa? Sí. Muy bien. ¿Ves que la clase está fácil, chicos? Muy bien. Vamos a trabajar entonces. En mi hojita, acá de la pa, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice, pega bolitas de crepe en la sílaba pa. Luego, vas a pintar tus dibujos y vas a encerrar con tu plumón la pa, la sílaba pa. Pá, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente hoja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a dibujar o pegar un dibujo que empiece con pa. Por ejemplo, yo voy a dibujar un pan y le pongo su nombre. ¿Cómo se llama? Pan. Ahora, luego debajo de tu dibujo, vamos a hacer nuestras planas de las sílabas, ¿sí? Ahora vamos a trabajar pa mayúscula, pa minúscula. Pa mayúscula, pa minúscula. Recuerda que la mayúscula se trabaja con rojo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer nuestra escritura. Muy bien, chicos. Esta hojita, ustedes saben que es la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pintarlo, recortarlo y le tenemos que poner su nombre. Muy bien. Vamos a ponerle su nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama mi amigo? Pa. Le vamos a poner su nombre. Bien bonito, ¿ya? Ahí está, pa. ¿Cómo se llama mi amiga? Mi amiga, chicos, se llama Pamela. Y tiene, como es un nombre, tiene que ser con mayúscula. Con rojo, no se olviden. Se llama mi amiga Pamela. Recuerda, este es la E y este es la L. No son del mismo tamaño, son muy más grandecitos. ¿Cómo se llama mi amigo? Pantera. Ahí está. Mi amigo es un... Pato. Ahí. ¿Cómo era lo que había dibujado? Era un pan. Y por último, ¿quién era? Era mi pa. Pa. Que le hacemos con mayúscula. ¿Y qué le tengo que poner, chicos, al final? ¿Para que diga papá? El acento. Una raíta, ¿verdad? Muy bien. Ahí dice papá. Muy bien, chicos. Entonces, yo sé que ustedes son unos chicos muy ámbiles. Ya han entendido. Vamos a empezar a trabajar. Recuerda, mandarme tus fotitos de las tareas realizadas. A trabajar, chicos.